Nací en un rancho muy pobre de las sierras de Guerrero Crecí siempre trabajando con un rico ganaderón Cuidándole bien sus vacas y así también borregos Un día me dijo el patrón, eres de buena madera Vente conmigo a sembrar los cerros de aquellas sierras Dando buena temporada, no te mandara cualquiera En la vida mucho aprendes, cosas buenas y otras malas Gracias a aquel ganadero, me di buena alivianada Ya no le cuido el ganado, tengo mi propia manada Y un saludo para toda mi gente ganadera con paz Trabajo en lo que aprendí, pero no más por mi cuenta El burro que yo cargaba, se convirtió en avioneta De México a California, me la paso vuelta y vuelta Gastar los billetes verdes, ya se me convirtió en vicio Ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Con mis primitos los gringos, seguiré siendo el macizo Y ya lo saben señores, el negocio es lo primero Para poder retirarme, quiero juntar buen dinero Mis compas me han apodado, el chivero de guerrero Y ya lo saben señores, el amor Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesga la vida Traigo una super pagada, y los traigo ya en la mira Para parar mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y así suena La pasión A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he tenido Solo la vida les debo A mis padres tan queridos La boja como te quiero La sabés tierra querida Siempre que me ando paseando Los extraño con medida Luego vengo de pasada A visitar a visitar mi familia Sigan chillando bulebras Las quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo Ya les cante este corrido A todos mis enemigos Vamos a darles la resia Pa' que vean que si se puede Vamos a gozar mis compas Cerveza, vino y mujeres Luego vamos a mi depa A gozar de los placeres Ya me llegaron los chismes Que quieren darme pa' abajo Pero no van a asustarme Estos pinches pajarracos Perro que ladra no muerde También ya está comprobado Voy a darles un consejo Para todos mis amigos Ahora ya no es la tragedia Ni quisieron darnos pa' abajo Ni quisieron darnos pa' abajo Ahora se llama la resia Y es la que le estamos dando Y es la que le estamos dando Yo no soy moneda de oro Y es la que le estamos dando Pero no van a asustarme Pero si les viene el saco Y es la que le estamos dando Y es la que le estamos dando Quería probar su suerte En otras tierras lejanas Quería ganar dinero Echándole muchas ganas Dejando a su México lindo Por tierras americanas Se despidió de su familia Ante su esposa y de sus hijos Les dijo pronto nos vemos Voy para Estados Unidos Y sin saber que a él Le cambiaría su destino Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Cuídense mucho paisano Fíjense por donde caminan Y de veras Que triste es la vida del inmigrante A veces nos vamos Y nos tardemos Y vamos a regresar Y échale pasión Salieron de su trabajo Con él iban sus dos primos La muerte andaba en el aire Le cambiaría su destino Y sin saber que ahí Se mataría aquel amigo Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Su nombre fue Salvador Juanes y Rey no lo olvidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me criticaron Me criticaron por ahí Pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo Y yo no veo ni por dónde Quisieron darnos pa' abajo Esa bola de hocicoles Domeando de lengua suelta Ni me ando de hocico Que hoy sí les tapé el hocico Para que vean que soy yo Soy el maestro de audición Y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la ley A mí me hacen los maldados Porque a mí me respetan Soy el maestro de audición Y no ando de lengua suelta Y ahí les da pa' toda la bola de envidioso Y tierro pasión Te criticaron por ahí Pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo Y yo no veo ni por dónde Quisieron darnos pa' abajo Esa bola de hocico No me ando de lengua suelta Ni me ando de hocico Que hoy sí les tapé el hocico Para que vean que soy yo Soy el maestro de audición Y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la lengua A mí me hacen los maldados Porque a mí me respetan Soy el maestro de audición Y no ando de lengua suelta Bueno, vamos a ver Cuando más te quería me negaste tu amor Yo que tanto soñaba ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Y si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Y por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tu me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Que se te pude mal Pero vas a llorar, tu me vas a llorar Cuando quieras que vuelva, cuando sepas que otra Poco, poco lugar Y del más alto de Villa Victoria Es Calefacción Y si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Y por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar, tu me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Que se te pude mal Pero vas a llorar, tu me vas a llorar Cuando quieras que vuelva, cuando sepas que otra Ocupo tu lugar 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 Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como fue no lo sé Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien, que no me querrás jamás Pero qué hacer, si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Es mi corazón Y de lo más alto de Villa Victoria La pasión Comprendo bien, que no me querrás jamás Pero qué hacer, si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable 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 La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Es mi corazón Es mi corazón Música Me preguntaron a mi, si soy feliz con ella Respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño el que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de mas Si me manda muy lejos, yo salgo de casa, mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de odio y deseo, es pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Pues si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido Y esto viene, de lo mas alto de Villa Victoria Y es, la pasión Música Me preguntaron a mi, si soy feliz con ella Respondí que peleamos, mas muero de amor por ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño el que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de mas Si me manda muy lejos, yo salgo de casa, mas me vuelve a llamar Entre golpes y besos, de odio y deseo, es pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Música Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Música Pues si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Música Entre golpes y besos, de odio y deseo, es pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Música Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo este amor enfermizo Música Pues si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Música 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 Decían que venían del monte, con un burro emparejado Traiban dos kilos de mota, que les habían encargado Así lo dijo el coyote, que los había traicionado Música Música Ya habían cruzado el arroyo, ese que está en el río Bravo Pero adelante los güeros, los estaban esperando Porque escucharon al burro, cuando pasó rebuznando Música No agarraron ni la cola, sin detenerse a pensar Los que llevaban la hierba, comenzaron a pelear Y el burro no se dejaba, no se empezó a patalear Música Y un saludo, para toda mi gente, del norte Carolina Música Y ella la pasión Música En aquel revolcadero, una patada sonaba El burro se despeló, con la hierba que llevaban Dicen que iba a más de cien, con la cola levantada Música Agentes y traficantes, quedaron descuartizados Mordidos de las orejas, y con los ojos saltados El burro corto y la hierba, muy pronto llego a Chicago Música 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 Como decir que te quiero Como decirte no, que te sigo queriendo A pesar del tiempo, nuestro cariño fue corto Música Y no puedo negarlo, que te sigo queriendo Música A pesar del tiempo, cuando me fui de tu lado Música El cielo se me nubló, y cuando estaba llorando Música El cielo conmigo lloró Música Música El cielo, mi corazón y yo Música Estamos llorando por su amor Música El cielo, mi corazón y yo Música Seguimos llorando por su amor Música Y quiero que me digas que una vez Música Si tú has llorado por mi amor Música El tiempo se está pasando Música Música Y estamos desperdiciando Música Música Nuestra juventud Música Y con amor Música Para ti Música 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 El cielo, mi corazón y yo Estamos llorando por tu amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor Y quiero que me digas de una vez Si tú has llorado por mi amor El tiempo se está pasando Y estamos desperdiciando Nuestra juventud Música 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 Música